Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a decir cómo crear accesos directos de páginas web con Google Chrome. En este caso yo he creado el acceso directo de YouTube, pero esto sirve para cualquier página web, con todas es lo mismo. Para crear el acceso directo voy a abrir Chrome. Una vez que estás en Google, vas a la página que vos querés, en este caso, como te decía, YouTube. Y lo que hay que hacer es ir a la derecha de Google Chrome, donde están estos tres puntos, haces clic. Después vas hacia abajo, donde dice Más herramientas, y luego a la izquierda, donde dice Crear acceso directo. Clic ahí. Te va a salir esto, donde te pregunta si querés crear el acceso directo. Este es el nombre que va a tener el acceso directo, pero lo podés cambiar. Puedes poner el nombre que vos quieras. Después que le has puesto el nombre, haces clic en Crear. Y listo, voy a cerrar acá. Ya se ha creado el acceso directo en el escritorio. Como ves, es muy fácil crear acceso directo con Google Chrome. No te olvides de suscribirte al canal, para tener a mano mis tutoriales. Nos encontramos en el próximo. Chau.